Sondir 98-60-2004 5.900 y 3.800 horas 4x2, dual 42 Calanda regulable Tiene una linda rueda atrás, no es la 28 y la 26 Pero es una linda rueda Tiene un parramador Con tu mate Caterina, la máquina El tinte este es que se está enviado, se está enviado Y atrás también Está con motor bala Puesto porque el 2004 no venía con motor bala Tiene tres cubiertas buenas adelante Y una por vida Una de las brazas buenas Está con el delineador a la original que viene Tiene otra ya como para dar vueltas Tiene otra ya como para dar vueltas No, también hay que revisar Una serena la máquina 조금 de mal Si no es lo mismo Claro que vamos a ver Como para el bulto Tiene una linda Tiene una linda rueda Tiene otra Tiene otra Tiene otra Tiene otra Tiene otra Tiene otra muy bien, tiene estructura, tiene el empobrador, el chupador este modificado tensión de solva el chupador Gracias por ver el video